Ministerio del Interior Martes 19 de Enero, 11.45 AM El ministro José Serrano recorría los callejones del Cerro Las Cabras en el Cantón Durán. Muchos se le acercaban para realizarle diversos pedidos. Uno de ellos, un joven de apenas 19 años, quien le pedía ayuda para dejar el mundo de la H. Y el ministro le escuchó. Le doy gracias a Dios que haya encontrado al ministro y le haya pedido ayuda. Él decía que él quería, pero nunca me decía él que él estaba ya consumiendo esa droga, que no sé ni qué es lo que él consume. Aquí salió de mañana que se iba a trabajar. Era el que me tenía que engañar, de que todos los días se iba a trabajar. Hoy se encuentra en el CETAT, Centro Especializado de Tratamiento de Adicción y Drogas, donde ha empezado un proceso de rehabilitación. Llegó para evaluación con otros dos chicos que habían venido a un operativo el día anterior. Y a pesar de que al principio él estaba un poquito renuente, como que quería recibir la ayuda, pero nervioso, porque tenía el temor de que sea una clínica en la que lo pudieran maltratar o algo por el estilo, decidió quedarse. Él, a partir de ese momento, comienza un tratamiento que en lo ideal debería durar unos seis meses. Sin embargo, se puede considerar medianamente exitoso entre los tres y los seis meses. Se involucra a las familias, no se los aísla de las familias, como suele ocurrir en los casos de tratamiento por consumo de drogas, que se concentra un montón, un montón en trabajar para su recuperación. Es el énfasis que hacemos acá. Y bueno, señor ministro, agradecerle por el labor que ha hecho en mí de ayudarme a entrar a esta clínica de rehabilitación. Bueno, estoy poniendo de mi parte también, saliendo adelante, gracias a Dios, con la mente positiva, estando adelante, dándole gracias, porque sinceramente en el mundo que yo andaba no era tan fácil. Mire, me ve, ya estoy gordito, ya estoy bonito, ya es otro semblante. Sí, me entiende, gracias, señor ministro, por la ayuda que me ha dado.